Para Tuxpan yo he venido a comer una tostada, quiero darme ese gustito y también una enchilada. Bueno, pues continuamos en el concurso de la tostada más rápida y ricas de Tuxpan Jalisco, todas están ricas, ustedes ya lo saben. Y pues bueno, es momento de saludar a Doña Licho. Doña Licho, la nominaron y estamos de visita aquí con usted. Muy buenas noches. Buenas noches, bienvenidos, están en su casa. Muy bien, bueno, pues ya ve, todas sus clientas, todos sus clientes dijeron, tienen que ir a visitar y grabar para que concurse. ¿Qué les puede decir? Pues que no se crean de lo que les dicen, vengan y prueben, que se van a convencer. Usted tiene un eslogan muy padre, que son las más ricas de Tuxpan, claro que sí. Bueno, continuamos entonces en el apartado de la tostada más rápida, decía Doña Licho, voy a entrarle, cómo no, gracias a todas mis amigas que me nominaron. Bueno, Doña Licho, la tostada está lista, sus manos tienen que estar abajo. Va a iniciar el cronómetro ahí en el estudio. En cuanto usted agarre la tostada, ahí en el estudio hay un cronómetro que va a avanzar y se va a registrar hasta el final. Por lo tanto, yo le cuento del 1 al 3 y usted va a preparar una de cuerito, ¿de acuerdo? Iniciamos entonces a la cuenta de 3. Dice 1, 2, 3. Inicia cronómetro, agarró la tostada ya, arranca. Estamos en Tostadas Doña Licho, Atenquique, número 28, Colonia, Camino Real, recuérdelo. Hasta acá puede venir, hasta acá están también las tostadas más ricas y más rápidas. 45 años de experiencia y obviamente heredando la tradición de elaborar tostadas. En este mismo lugar tiene 7 años vendiendo, todos los días de lunes a domingo, recuérdelo. Los sábados tiene tostadas, sopitos, pozole, sopito picado y bueno, hay de todos los tamaños y estilos. Sencilla, trompa, cuero, pata, deshebrada, lomo y mixta. Está a punto de terminar ya Doña Licho. Y los precios 15 pesos la sencilla de trompa, cuero, etcétera, 30 y la mixta 40. Recuérdelo, aquí está a su sobremés. Terminando en este momento. ¡Tiempo! La presentamos la tostada a la cámara. Ahí está. Tiempo y sobre todo, sabor. Tiempo y sobre todo, sabor. Muy bien. Platícanos un poquito de esta historia, de cómo inicia vendiendo tostada para todas las personas que nos van a estar viendo en televisión. Pues la verdad es de herencia familiar. Mi mamá, bendito Dios, vendió muchísimos años. En aquellos tiempos yo raspaba la tostada en el metate y mi papá doraba la tostada. Bueno, era algo bonito. Cuando me quedé sin trabajo, no sabía hacer otra cosa. Pues qué mejor que vender tostadas, sabrosas, limpias, a buen precio. ¿Qué más les puedo decir? Pues que vengan a conocerla y que la visiten y que prueben este sabor. Vengan y que prueben. Vengan, prueben, convenzanse y no se van a arrepentir. Una tradición familiar. Una tradición familiar. Y tengo el orgullo de decir que la gente que las prueba, regresa. Eso. Así como la cuachala, recuérdenlo. Sí, claro que sí, así es. Pues agradecido, señora Elisa Carrillo de Dios que nos haya recibido. ¿Y quién más le apoya en la elaboración de la tostada? Yo sola preparo todo. Todo preparo yo sola. Perfecto. Sí. Enhorabuena, muchas felicidades. Y pues invitamos a la gente que venga y la visite en Atenquique, número 28, Camino Real. Así es. Aquí los esperamos de 7 de la noche a las 11. Muy bien. Así es que ya lo escuchó. Esto fue Ni Más Ni Menos que visitando a Ni Más Ni Menos que a Doña Elicho, aquí en Camino Real. Vámonos con más de la tostada más rápida de Tuxpan, Jalisco. Para Tuxpan yo he venido a comer una tostada, quiero darme ese gustito y también una enchilada.